Bueno, contame, ¿qué se siente estar debajo del agua con este equipo? ¿Es pesado? ¿Cómo es? La verdad, sí, es bastante pesado, pero bueno, si uno sabe controlarlo, yo supongo que le va a ir bastante bien. Es una experiencia muy linda. Están en la U, no sé si en otras universidades de acá, en San Juan, pueden vivir esta experiencia. Somos muy afortunados de poder vivirla. Y no, es bastante lindo, no solamente de buceo, sino de deporte de aventura. Y no, la verdad, es pesado, sí, pero es muy lindo. ¿Venís seguido todos los años, digo, sos parte de esto? No, no venía desde hace un largo tiempo, pero bueno, decidí que era hora de retornar. Así que, pero no, la verdad que me da un poco de extrañitis este lugar. ¿Habías buceado antes o aprendiste acá? Sí, ya había hecho un curso de natación acá en la pileta climatizada, con un título y todo. Y no, bastante lindo, muy, muy, una muy linda experiencia. Aparte de las prácticas deportivas del agua, ¿cuál es lo que te queda de todo esto? Una gran enseñanza, disfrutar, hacer amigos, no solamente en las redes sociales, sino en la vida real. Salir un poco a la computadora y, bueno, que te dé el sol en la cara y disfrutar de la compañía humana. Elcha Núñez es otra de las integrantes de este grupo Deporte Aventura que también estuviste buceando. Sí, me gustó mucho, porque... ¿La primera vez? No, la segunda. Pesa, pero no pesa tanto en el agua, pesa después cuando salí. Que estuviera tranquila, porque si voy tensa como que me cuesta más y así. ¿Acá es la primera vez en el Palomar que hiciste esto? No, él, bueno, sí. En años anteriores ha aprendido acá. ¿Y qué le contale a alguien, por ejemplo, que no viene a Deporte Aventura, qué le dirías, cómo lo recomendarías a él? Que es muy divertido y que se aprende mucho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!